El Armadillo El Armadillo El Armadillo Si quiero tocar y marcar me soplían me confundí medicar, no puedo dar la boca Esos sonoma la fuerza negra pero yo he estado bien 對 espantando su padre o te oiga hasta aquí El Armadillo Si quiero thì 哈bu Ca ganzen main ¡Vamos! ¡Vamos!